Viajero, ¿qué tal? Estamos nuevamente en un lugar tan espectacular que es el nororiente peruano y vamos a estar en una nueva aventura. Obviamente, soy Clay Alcor, invitándote a conocer este lugar de ensueño y te invito a que te quedes en este video de principio al final porque va a ser espectacular. Esta vez vamos a conocer este sitio recreacional La Herencia del Inca que solamente está a 15 minutos de la Plaza Central de Jaén. Mira, me doy una vuelta, espectacular, mira, nuevamente regreso a la iglesia concebida por Remar Arana en 1962. Viajero de acá, quédate en este video y te invito a que te suscribas a la página de Perú para viajeros a Clay Alcor en Instagram, a Clay Alcor en el canal de YouTube, suscríbete, comente y comparte y te vamos a invitar a conocer este espectacular sitio recreativo La Herencia del Inca. Nos vamos para allá, nuestra camioneta que nos recorre por todo el Perú, Latinoamérica y el mundo. Hoy estamos acá, mira, en esta camioneta nos vamos por todos los lugares del Perú. Así que nos vamos de acá, lo vamos a hacer solamente en 15 minutos. Vamos a ir a Plaza Central de Jaén, vamos a ir al Cruce Montegrande, seguimos a La Huaca y de La Huaca agarramos para abajo. Así que nos vamos paso por paso hasta la Herencia del Inca. Nos vamos, viajero. Mira acá, a ver. ¡Uff! Esta camioneta. ¡Me imagino, corazón! Ahí está la gente, mira. Acá nos lleva nuestro amigo en nuestra camioneta. Nos vamos para allá. ¡Uff! ¡Listo! ¡Nos vamos! No mides la película. Vívela. Visita Perú. Visita Perú. Mira, viajero, ya, mira, viajero, mira, aquí justamente en el Cruce, mira, este es el Cruce y tomamos la dirección hacia Llave. Por acá se va al Cruce Montegrande, a La Huaca también Montegrande y nos vamos para allá, mira. Justamente vamos a hacer este circuito, vamos a llegar a la Cruce Montegrande y de ahí vamos a llegar a la segunda Huaca, a la segunda Huaca y de ahí agarramos a la mano izquierda, hacia abajo. Así que te vamos a seguir mostrando paso a paso. Viajero, seguimos yéndonos al sitio turístico, la herencia del Inca, mira, hemos recorrido de la Plaza Central, el Cruce Montegrande y hemos venido para acá, mira, justamente aquí hay un cruce, mira, acá hay un cruce y de acá, mira la carretera que viene allá del Cruce Montegrande y aquí hay un cruce. Mira, acá, dejas la carretera que se va para allá, mira, la dejas, esa no te vas y agarras para acá. Y referencia, mira, ahí dice el recreo campestre, la Huaca. Claro, obviamente porque la Huaca está acá, mira, ve, la Huaca, ahí la Huaca queda acá, mira, ve, ahí donde está mi dedo, hay una Huaca y agarras para allá. Así que mira, agarramos, proseguimos el camino hacia allá, mira, ve, nos vamos para allá, y acá lo haremos más o menos en 7 minutos, menos unos 5 minutos, ya estamos abajo en la herencia del Inca. Mira, la camioneta ahí, seguimos en nuestra camioneta y nos vamos para allá. ¡Gracias! Mira, viajero, yo ya recorría en total de la Plaza Central. Cruce Montegrande, el cruce de la Huaca, donde te indiqué para que no te confundas y recorrí unos 3 minutos más y ya llegué acá, mira, ve. Este letrero te da la bienvenida que dice acá, mira, herencia del Inca rescatando costumbres, mira, ve. Espectacular, de verdad que es un sitio que te ofrece deportes extremos, comida tradicional, juegos para niños, también crianza de aves, de algunas animales, especies, cuadros, y sobre todo los búngalos que están dentro de la tierra, que son únicos para que te quedes acá un día, una semana, y sobre todo los platos típicos, el churumbo, tienes hasta bodega para que hagas campi. Mira, cabe, qué bonito este letrero. Así va a haber uno también en el cruce de la Huaca, para que vengas acá. 10 a 15 minutos, ya estás acá, rapidito, cerquita. De acá, mira, agarramos y nos vamos a ir hacia abajo ya, a ver ya los deportes de aventura. Así que, y también el sitio, el sitio tan bonito y divertido, recreativo, la herencia del Inca. Abajo nos vemos, está cerquita y ahí nos vamos. Ya viajero, yo ya estoy acá. Ahora si estoy acá, voy a entrar a la parte interna, mira, de la herencia del Inca. Se va rescatando costumbres, nos vamos para allá y vas a ver lo bonito y espectacular que es este lugar. Así que, te invito, paso a pasito, nos vamos para adentro, mira allí, para que lo vean, ve. Retrocediendo como un cangrejito, nos vamos para allá y vamos a entrar, mira, conociendo este lugar. Nos vamos para allá, felices y contentos. Vamos a conocer todas las instalaciones de este lugar, la herencia del Inca, que como te digo, tiene cocina, platos tradicionales, juegos, campo deportivo, tiene bodega y próximamente va a tener muchas cosas más. Pero vamos conociendo, mira, desde la entrada, doma, mira, desde la entrada vamos a conocer. Tiene una tiendita, como si llegas acá y ya tiene una tienda, mira, ve. Acá vamos a conocer, mira, ve. Es espectacular, mira aquí, ve. Es decir, tienes para que veas tú, compres cualquier cosa así, que una gaseosa, una cerveza, de todo tipo, y ahí está, saquea la entrada, doma, y proseguimos, mira, tiene su sello todo, mira. Ese sello tan bonito que dice, con turguasi, es una tienda, catu guasi, así se llama, es una tienda en quechua, mira, ve. Palabra Inca, mira, y ahí está, ve, tan espectacular, mira, y proseguimos para allá, nos vamos para allá, mira. Puedes dejar tu movilidad, todo acá. Inclusive, mira acá, mira cómo se seca el café, ve, para que veas cómo se seca todo el café. Y mira, en la parte de acá, mira, hay llaves. Y nos vamos acercando, mira, por acá, y te muestro la parte de acá abajo, mira, hay una cancha deportiva, mira. Ahí hay una cancha deportiva. Mira, ahí, en la parte de ahí hay una cancha deportiva. Todo esto es la herencia del Inca. Pero nos vamos para allá, mira, conociendo, nos vamos para allá donde están los famosos, los famosos búngalos en la parte de la tierra y también una cafetería en la parte interna que es único. Es decir, una cafetería dentro de la tierra, sí, del cerro, pero de verdad es única. Y ahí estamos llegando, mira, donde está la cocina de la herencia del Inca, mira. Aquí es la cocina, ve, miren esta cocina. Justamente toda la señalización, acá dice Mikui, que significa comida. Aquí vamos a pasar y este es el local, mira, ve, de la comida, mira, ve. ¡Wow! ¡Qué espectacular, mira! Tan bonita, tan espectacular de este sitio que está solamente a 15 minutos de la plaza de Jaén, mira, ve. ¡Wow! Todo hermosísimo, mira, ve. La cocina, ve, aquí, ve. Es decir, vienes aquí, haces tus deportes de aventura y juegas pelota, estás con el medio ambiente. Mira, aquí, ve. Tienes aquí, ve, un pasamanos y en la parte de allá, mira, vamos subiendo por acá, nos vamos por acá, mira, ve, todo acá y vas a ver un columbio extremo ahí, ve. Ese es un columbio, ve, ve. ¡Wow! Tremendo columbio. Y nos vamos por acá, mira. Subiendo, subiendo, subiendo. Un mirador tan bonito. Ahí, ve, ve. ¡Uy! Un rusplán, mira, gigante, ve. Ahí, ve. Para que tú puedas estar ahí, divertirte y toda esa zona, mira, esa área es de diversión. Aparte de los juegos extremos acá, ve. Mira, proseguimos por acá. Nos vamos, tan bonito, bajando por acá. Nos vamos ahorita nuevamente. Nos vamos por acá, mira. Donde, donde nos espera, mira, un, nos espera acá un, unos arcos, mira. Estos arcos próximamente ya tendrán todos, tendrán papelío. Y será colorido, muy bonito, para que tú puedas estar acá, ve. Ve, estos arcos que me llevan, sumamente yo lo voy a hacer en la pasarela ya. Que me llevan donde está la cafetería, los búngalos, en la tierra. Y ahora sí ya estoy llegando, mira. Me voy hacia allá y vamos a ver todo lo concerniente a una cafetería que está unida en la tierra, en la parte interna. Pero que al mismo tiempo le da una tradición tanto histórica, colonial y también moderna también. Así que mira aquí, ya es el sitio tan bonito, tan espectacular para mostrar. Me siento muy emocionado, de verdad, me siento muy emocionado. Seguimos en este video. Y a la vez te invito a que te suscribas a la página de Perú para viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, al canal de YouTube como Clay Alcor, en Instagram como Clay Alcor. Suscríbete, comente y comparte porque ya somos una comunidad muy grande en Latinoamérica y el mundo. Hoy estamos acá en la herencia del Inca, en Jaén, zona norte de Cajamarca. Sigue este video, mira, te vamos a mostrar hoy lo que es único, único aquí en Jaén. No hay otro lugar porque acá tenemos una cafetería que está en la parte unida al cerro, en la parte interna. No la vas a encontrar, por eso yo a este video le voy a dar 5, 5 likes a este lugar. 5 likes, 5 likes le voy a dar porque esa cafetería es única. Vamos a conocerla, mira, vamos a ir primero a la parte superior. Y ahí venimos a la belleza de la parte interna. Vamos a ir a, mira ahí, la herencia del Inca. Pero como a mí me gusta ir a conocer, nos vamos por ahí, mira a ver. Mira acá, si tiene algo que parecen frisos, parecen mosaicos romanos, pero en verdad lo han hecho tan tan parecido a la cultura Inca. Vamos a conocer, mira, vamos hacia arriba. Wow, me encantó esto de estar acá, ve. Parecía, parece a la cultura Inca. Me voy para acá, paso a paso. Wow, qué bonito, de verdad que me siento muy feliz, muy contento de, mira pues, muy contento. Mira esta, 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 este recinto acá, esta cafetería está pegada, porque este es el cerro que está ahí, ve. Pegado, este es cerro puro, al cerro. Y han hecho esta cafetería ahí, ve. Mira, ve. Wow, qué espectacular, mira, ve. Es único, y de acá se ve hacia abajo, ve. Mira, puedes estar acá, tomar tu café, mira, ve, ahí ve, tomar tu café. Y estar acá, ve. Es decir, puedes venir con tu amiga, tu amigo, tu papá, en una reunión, en un cumpleaños, en un matrimonio. Puedes venir acá y pasarla súper, súper bonito. Y sobre todo, el ambiente ecológico. El ruido de las aves, el sonido del viento, y también de la vegetación, la tranquilidad. Mira, ya conocí ahí, ahora sí. La belleza de este lugar me hace conocer la parte interna, de verdad, parece, parece la sala de mi reinal, ¿ah? Y ahora sí me voy a la parte interna. Mira, pues esto, ve, cómo se abre, ve. Mira, está de chévere. Espectacular, cómo se abre esto. Vamos a ver, la parte interna vamos a conocer. Ahorita nos introducimos a la parte interna. Cómo, cómo, cómo se conoce, a ver. Como ya conocí, mira, como es único, ya conocí la parte superior, ahora ya voy a conocer la parte interna. Y la verdad que es muy bonito. Yo, de verdad, me siento muy feliz, muy contento por estar acá. Y a tú también que vas a venir, tú me vas a preguntar, Clay Alcor, cómo llegar a este lugar nuevamente. Vamos a decirte cómo llegar a este lugar. Parte de Plaza de Jaén, cruce Monte Grande. Llegas al cruce de la Huaca 2, de la Huaca 2. Ahí hay un letrero que dice, la herencia del Inca, con una flecha. Vienes hasta acá y lo vas a hacer solamente en 15 minutos. Y a veces yo, de verdad, con velocidad lo harás, pues, en 10 minutos y vas a encontrarte con la ecología, el medio ambiente, la tranquilidad de las aves, el ruido del viento, de la naturaleza. Y hoy, tomando tu café. Voy a la parte interna, mira, eso, por eso que me gusta, porque es único. Ahora te invito para ir a la parte interna de esta cafetería que está dentro del cerro. Nos vamos por allá. ¡Guau! De verdad, me encantó esto, mira. Mira, es único. Mira acá las arañas, ve. Uy, esas arañas, de verdad. De verdad que es único, espectacular. Muy bonito. Muy espectacular, mira, ve. Qué chévere, mira. Y todavía tiene los cuadros, mira, ve. Estos cuadros de Volumnesi, cuadros virreinales, porque en verdad tiene el diseño a la tradición arraigada, tanto a la cultura inca, y también al pasado de la historia de Perú, mira, ve. Acá hay cuadros, todo, mira, ve. Es decir, lo han hecho único, conservando lo tradicional y también poniéndole un toque de la historia, tanto inca y también de la vida republicana. También la época virreinal. Aquí en esta cafetería combina la historia inca, la vida republicana y la época virreinal. Mira, ve, todo esto, ve. Espectacular, mira, ve. De verdad que yo me siento sumamente feliz. Muy contento de conocer este lugar único, la herencia de Inca, a 15 minutos de la plaza central de Jaén. Así es. Bien, ahora sí, ya conocí, ya estoy. De verdad, le voy a poner nuevamente 5 likes y le voy a dar 5 likes. Ahora sí te voy a decir cómo, qué días atienden acá. Atienden de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, feriados, días particulares, todo. Vente acá y la entrada es muy cómoda y vas a encontrar comida tradicional con papa, churumbo, carne seca, tacacho, con cecina, de todo. Vas a tener deportes extremos. Si te gusta también jugar fútbol, también tienes para que juegues fútbol. Si te gusta la adrenalina, tienes. Pero, mira, acá te invito a conocer ya esta casita, mira, en el bosque ya, mira. Pucha, me encantó. Pareciera que estuvieran Oxapán, Pasatipo. Mira, igualito, parecido. Oxapán, Pasatipo, la Merced tiene casi característica de esto. Mira, a ver, vamos haciéndole una toma. Acá, como será acá, viene familia completa. Se sientan, la naturaleza, la pasas de acá. Un matrimonio, un bautismo. Te casas, todo acá, mira. Y la naturaleza, todo ahí abajo, ve. Todos los deportes extremos ahí, todo naturaleza, ve. Y me doy la vuelta, esto ahí, ve. Es espectacular. Mira, me encanta esto, ve. Salgo de ver esta casita en el bosque. Ahora sí me voy. Si tienes niños, has venido con niños. Y quieres sentirte feliz y contento, vas ahí. Si eres amante de la fotografía, van a ver muchos íconos de fotografía. Va a ver un guacamayo. Va a ver un caballo histórico también acá. Un gallito de las rocas. Un picaflor de la zona de Jaén. El inca y la colla. Ahora sí me introdujo acá, mira. A ver, guau, esta casa parece al estilo chino. Todo, ve. Es espectacular. Pero hay una cosa que me llena mucho de emoción, que acá el arquitecto que ha hecho este diseño ha combinado la época antigua del Incanato, la época republicana, la virreinal y también de otras culturas del mundo. Porque eso se refleja mayormente en la cafetería, que es de verdad un diseño extraordinario. Vamos a seguir conociendo. Ahora sí me toca ir hacia arriba. Me voy a esta casita al estilo chino. Ahora sí me voy a subir por acá. Me encanta de subir a esta casita. No, ve. Guau, acá sí, de verdad. Y otra cosa más que no hay ni siquiera un mosquito que me pique. Pero sí, bastante ruido de aves, de picaflores, de aves por acá endémicas ya de este lugar. Lagartijas, iguanas también hay. Y prosigo, mira, tiene tres pisos esta. Guau, me encantó, ¿eh? Es decir, aquí está acá. Eso sí ya es muy hermoso, ya ve. Su diseño. Acá te puedes sentar y la naturaleza hacia allá, ve. Mira allá los deportes, allá, ve. Y toda esa zona, ve. Mira la cafetería ahí, ve. Y todo esto. Ahora sí ya conocí esto. Me voy a ir donde los niños que traen niños. Para que se diviertan. Acá también hay una planta endémica. Mira, te comento que hay una planta endémica que es el cerezo. Algo te explico del cerezo, mira. Con el cerezo, con la corteza del cerezo, se hacen las famosas borroncas. ¿Y qué es la borronca? La borronca es un... Es un hecho de tabaco. Que lo envuelven y le ponen en la parte externa. Lo envuelven y se usa ya la corteza del cerezo. La que está acá. Este es un cerezo. Mira, ve. Este fruto es el cerezo. Y es muy rico. Demasiado rico. Y eso lo comen las aves. Por eso hay cantidad de aves acá. Entonces, ahora sí vamos a conocer ya para los niños. Mira, ve. Qué bacán y espectacular para que suban acá. Muy, pero muy bonito, ve. Para los niños. Si tienen niños acá, ya puedes venir. Es decir, este lugar está casi creado completamente para que vengas a pasarlo acá. Repito, puedes hacer un matrimonio, un cumpleañero acá de 15 años, un santo de tu mamá, de tu enamorada, primo, prima, lo que sea, pero vente acá. Y puedes pasarlo de lunes a domingo. Lo puedes pasar excelente, espectacular. Así que, viajeros, vamos a continuar. Vamos ahorita, sí, vamos a hacer lo que ofrece este lugar, la herencia del Inca. Vamos a hacer un café, un café helado ahí. Que está, mira, acá también hay lugar aquí para que, que pueden hacer cosas, que es casi como un bar. Pero acá tenemos algo que nos presenta, el barismo. Y ahí, miren, quechua, dice chumpi, que significa café. Mira acá, y acá justamente, me han estado esperando, con todo esto, mira. Me han estado esperando, vean. La barista dice, que esta es la calidad que te presenta. Mira, vamos haciendo una toma. Mira la calidad del barismo que es acá, que te vende también este, este, estos, este café típico. A ver, cuéntanos algo, ven para acá. De verdad, también contamos con una cafetería, acá en la, en el hecho del Inca, presentamos variedades de café. Lo que tenemos en esta... Cuéntanos, en estas cuatro variedades, la diferencia, rapidito, con hielo, sin hielo, en el caso de este, arrancamos, a ver. Este es un cappuccino caliente, como estamos en estos tiempos, tanto calor y frío, acá en Jaén, tenemos la presión de un cappuccino caliente, que lo puedes acompañar, con una carne seca, un chicharón de pollo. Y si una persona, quiere un turista bien, y quiere un cappuccino con hielo, también, estamos preparando los frappés, bebidas frías, bebidas calientes, a base de café. A gusto del cliente. Del cliente. Dile a los viajeros que te están viendo, te van a ver en muchos, en las redes, en todas las plataformas, tenemos cerca de un millón de seguidores, diles que, ¿cómo llegan acá, a la herencia del Inca? A ver, más o menos, ¿cuántos minutos de la plaza central hasta acá? ¿Cuántos minutos? Este, bueno, nos dirigimos desde Jaén, este, cruce de Montegrande, para llegar acá a Jaén, es tan sencillo, y tan cerca. Tan fácil, desde Lima hasta Jaén, en el aeropuerto hasta Chumba. Claro. Y de ahí hasta acá. Hasta la herencia del Inca, hay 10 minutos. 10 minutos. Si te ofrece, aparte de la comida tradicional, el churumbo y todo, también esto. También ofrecemos variedades, como se puede decir, café, jugos, y mucho más, que pueden acompañar, para que puedan tener una, este, poder disfrutar en familia. Qué bonita estadía. Sí. Es decir, pueden acá hacer, un cumpleaños, un matrimonio, un quinceañero, normal. Normal. Chévere. Así que viajeros, mira, ella lo dice, y ella también le va a dar 5 likes a este lugar, yo le voy a dar 5 likes nuevamente, y al mismo tiempo, otra vez, invitándote que suscribas a la página de Perú, para viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, a Nisran como Clay Alcor, al canal de YouTube como Clay Alcor, subimos videos de Tumbes, Satana, Latinoamérica y el mundo. Hoy estamos acá en Jaén, en la herencia del Inca. Así que viajero, de este lugar tan espectacular, muy bonito, yo me voy a tomar un café, me voy a tomar un helado, un helado me voy a tomar, para decirte lo impresionante que es, este lugar bonito, exótico e impresionante. No vamos a tomar mi cafecito. Este es mi cafecito, mira, y tiene su marquita acá todo, mira, y a ver voy a, para enamorados, para enamorados todavía, pero como yo no tengo a nadie, voy a tomar solito, me voy. está buenazo, está buenazo, está recontra buenazo, recomendable de verdad, muy recomendable, está buenazo. De verdad que con este cafecito, sigo, sigo conociendo este lugar, la herencia del Inca, acá en Jaén, solamente 10 a 15 minutos, plaza central de los Bravos Pacamuros. mira, y si estoy acá en estadia, mira, y si a ti te gusta el deporte, mira acá, en la herencia del Inca, acá tienes, mira, una cancha, espectacular, hasta con tribuna, mira allá, con tribuna y todo, espectacular, mira ahí, toda esta cancha, todita, mira, si te gusta el deporte, es decir, todo tiene acá, todo, todo absolutamente, deporte, deporte extremos, bungalows, para que te quedes, una cafetería espectacular, comida tradicional, y cerquita, solamente, a cuántos minutos, a 10 a 15 minutos, de Jaén, todo bonito, y espectacular, mira, y desde aquí para allá, mira, espectacular, hacia allá, todos son los deportes, extremos, los deportes de aventura, así que proseguimos, nos vamos para allá, a tomar ya el cafecito, en la sala colonial, virreinal, antigua, ahí nos vamos, para tomar el cafecito, y ponerle ya, el cierre, de 5 likes, a este video, de ensueño, acá en Jaén, zona del nororiente, peruano, Cajamarca, Perú, nos vamos para allá, y vamos a tomar el cafecito, así que, ya mira, ya, ya conocí todita, las instalaciones, me encantó, me gustó, y con un cafecito, helado, mira, helado, porque en Jaén, hace mucho calor, voy a despedir, este video, para, invitándote, para que vengas acá, una, dos mil veces acá, porque la verdad, que la vas a pasar, muy, pero muy bonito, y vendrán, cosas mejores, todavía, y haremos, un segundo video, ya lo haremos, con drone aéreo, con todo lo haremos, y de verdad, que es muy bonito, así que, tomando este café helado, y mostrándote ahí, esta imagen, me despido, para que vengas, una, y mil veces viajero, servido, servido de Jaén, tierra de los bravos, Pacamuros, herencia del Inca, un sitio, de entretenimiento, muy bonito, de la zona norte del Perú, de la zona norte 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 de